Vamos a abastecer todo lo que vienen siendo informes médicos, sábanas, en la parte de textiles no tejidos vienen siendo todos desechables como tapabocas, patas quirúrgicas, gorros, son los principales insumos que podemos apoyar en la industria textil al gobierno. ¿Han tenido incrementos en estos insumos de salud precisamente? Hasta ahorita solo ha habido incremento en el no tejido, todo lo que viene siendo cubrebocas.